Hola, ¿qué tal? Soy Cándido Geblanku. Voy a instalar el interruptor este para la batería. Lo he comprado en Amazon. Al desenroscar esto, lo que haces es desconectar la batería, para cuando nos dan los fallos esos. A mí solo me ha pasado una vez, pero bueno, así desconectamos la batería y es más rápido. No tienes que estar desconectando ahí con las llaves ni tal. Entonces, para poder acceder bien aquí al hueco de donde está el negativo, estoy desmontando la tapa esta. Tiene estos cuatro tornillos. Uno, dos, ya se ha quitado. Es una llave 10. Aquí tiene otro. Lo estoy quitando ahora. Y aquí tienes otro. Bueno, yo no tengo... Si tuviera una llave de tubo, sería perfecto, pero no tengo. Entonces, lo estoy quitando así. No sé si lo veis. A ver si... Puedo hacer zoom. Ahí. Así lo estoy apretando. Estoy tonto, gaba. Bueno. Lo soltáis. Hay que soltar los cuatro tornillos para quitar la tapa. Bueno, ya está desmontado el plástico este. Los cuatro tornillos tiramos hacia arriba y sale todo, ¿ves? Aquí tenemos los pivotes donde llevan los tornillos. Aquí están los cuatro. Y nada. Y aquí tenemos la batería. Y tenemos aquí... No sé... No sé qué es esto. Ah, el equipo GOSÉ. El equipo de música. Y aquí tenemos... Una entrada de aire, parece, para refrigerar la tapa de potencia. No sé qué es esto de aquí. Pero vamos, viene un cable de alta tensión ahí. O sea, no sé qué será la batería. Parte de la batería. Pero bueno. A nosotros lo que nos interesa es esto. ¿Vale? Esto lo podéis tocar, que no pasa nada. Voy a desconectar aquí. Y ahora seguiré grabando. Bueno, ya he desconectado esto. El enganche este nos viene con la... Perdón. Con esto redondo. Que lo tenemos que conectar ahora aquí. Ahora apretamos, apretamos. Y luego ese enganche lo metemos en la batería. ¿Vale? Ahora tengo que apretar este tornillo para que se quede enganchado ahí. Vale. Pues ya he apretado aquí el enganche este. El tornillo este. Que es el normal de la batería. El que iba enganchado ahí. Y ahora tenemos que conectar aquí. ¿Vale? Aquí va a hacer un... Va a hacer... Nos va a dar chispas. ¿Vale? Si no queremos que nos dé chispas, tenemos que desconectar aquí. Le quitamos la rosca. Para que no tenga conexión. Con el coche. Y así lo dejamos por aquí. Y así no nos va a dar chispas porque... Bueno, ahora se me ha desconectado esto. Vale. Eso es la conexión que nos une en el interruptor. Ya me había asustado. Digo, ya la hemos liado. Y bueno. Y ahora ya podemos apretar este. Y ya luego cuando metamos la rosca esta. Ya se unen las dos piezas. ¿Vale? Podemos enroscar esta. Voy a seguir haciéndolo. Y ahora sigo grabando. Bueno chicos. Ya lo he conectado. Lo he conectado directamente. Como veis hay luz. Voy a desconectar. Lo he conectado. Y así que al desconectar esto... Se lo desconecta. ¿Veis? Ya se ha desconectado. Puedo seguir desenroscando o dejarlo así. Pero vamos. Ahora mismo ya no tiene tensión el coche. Y ahora como habéis visto ha hecho un chispazo. Pero no os preocupéis que no pasa nada. Que ahí no nos va a dar corriente ni nada. Bueno. Espero que os sirva de ayuda. Ahora simplemente hay que poner la tapa esta encima. Va simplemente colocada encima y ya está. Y enroscada los tornillos. Los cuatro tornillos y fuera. Bueno. Pues como siempre espero que os sirva de ayuda. Y nada. Pues como digo siempre también. Un saludo y muchas gracias. Bueno chicos. Estaba editando el vídeo y me he dado cuenta que no os he enseñado como quedaba. A ver si se tiene esto. Ahí está. Aquí abrimos. Ahí tenemos la rosca. Aquí tenemos luz ahora mismo. Desenroscamos. Y se va la luz. Ya no hay luz en el coche. Una cosa que me he dado cuenta. Que si el coche lo enchufamos. Voy a enchufar el coche. Está desconectado. Ahora. Si quieres desconectado. Desconectamos la batería. Ya se activa. Se activa. ¿Vale? Ahora lo tenemos enchufado el coche. Si yo lo quito. No se quita. No se desenchufa. Mirad. Si aunque saque toda la... Toda la rosca. Con precaución de que no se me caiga. Sigue teniendo luz. El coche sigue teniendo luz. Lo veis ahí que está encendido. Y es porque lo tenemos enchufado. ¿Vale? Pues ahora mismo no tiene conexión. Pero... Sigue encendido. Y tiene tensión. Porque está enchufado. Ahí. Desenchufamos. Y ahora ya... Sí que no hay... No hay tensión. Aquí. Hasta que pongamos... El interruptor. Ahora se encenderá la luz. Ya está pitando por ahí. Ahí estamos. Bueno, es una cosa curiosa que... Me da cuenta. Por la casualidad de que estaba enchufado el coche. Nada. Habéis visto... Como se queda. Y la curiosidad esta de que si desconectamos estando el coche enchufado... Es como si no hiciéramos nada. Bueno. Pues nada. Espero que os sirva de ayuda. Y nada. Un saludo y muchas gracias. Gracias. Gracias.